Gracias, esto es un nuevo video. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre el terremoto que me pasó en México hace un día. Y bueno, vamos a comenzar con el video a continuación. Bueno, ahora sí comenzamos. Bueno, lo que pasó en México, con el terremoto 7 grados, en la escala de Richter, obviamente. Y bueno, muchas personas murieron en ese terrible desastre natural. Muchos están heridos y muchas estructuras han caído. Hasta una explotó. Y bueno, lo que quiero comentar con este video es un apoyo a todos mis amigos mexicanos que este video se va a llamar México, una sola fuerza. Sí le voy a poner. O si no, o si no, México, cuidado, algo así. Voy a poner algo referido a México y una palabra. Y bueno, más que todo, después de este mensaje es que se cuiden, que se preocupen por ustedes, por su familia, por los que aman. Por ayudan a la gente que está en peligro, o sea, que ha estado en la destrucción y apoyen, ayuden, donando sangre, en los hospitales o colaborando. Bueno, les doy este mensaje a todos mis compañeros mexicanos que han sufrido este terrible accidente. Y bueno, también hago este mensaje porque muchos youtubers lo han hecho y quería dar mi opinión sobre este terremoto. Bueno, acá en mi país es Perú, la capital. En la capital hay full teblores. Bueno, ya no vivo ahí. No les voy a decir nada, digo. Ya no, pero ya creo que me toca a mi país un terremoto. Y si pasa eso, también necesito que me ayuden, que yo les ayudo. Pero más que todo, a mí me gusta ayudar. Bueno, gente, este fue el video del día. Un poco corto porque quería expresar lo que pasó en México. Y les mando un saludo a todos mis compañeros mexicanos. Y bueno, yo soy Djko883. Les vemos el próximo video. Hasta la próxima.